Como parte de la Semana Mundial de Lactancia, 12 madres alimentaron a sus hijos. En el marco de la Semana Mundial de Lactancia, en el Hospital de la Mujer, se llevó a cabo la llamada Gran Tetada, que consistió en amamantar de una docena de infantes durante 12 minutos con uno de descanso. La Semana Mundial de Lactancia forma parte de una estrategia global impulsada por la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Alianza Mundial por Lactancia Materna, cuyo objetivo es abatir el hambre y la desnutrición, proteger el bienestar y los derechos humanos de la infancia y la mujer, en su condición de madre. Entre los múltiples beneficios de la leche materna, destacan la protección inmunológica para el bebé, especialmente contra infecciones gastrointestinales y respiratorias, principales causas de enfermedad y muerte en recién nacidos. Voz María Selvarela